El Centro Social de Personas Mayores del CIS se estrenará a partir de enero de una nueva programación renovada y novedosa con actividades, cursos y talleres. Una programación que girará en torno a cinco ejes, el bienestar, el entrenamiento cognitivo, actividades multimedia, el medio ambiente, expresión y creatividad y actividades lúdicas y deportivas. Para ahí hemos creado una programación que creemos es del interés de las personas mayores de nuestra ciudad haciendo hincapié en cuestiones que los propios socios y socias del centro nos han trasladado y también en cuestiones que nos han trasladado en el proceso participativo de Baracaldo, Laguncoya, ciudad amigable para las personas mayores. Uno de ejemplo de ello es el espacio multimedia que creamos, donde vamos a ofrecer dos cursos de uso de móvil y WhatsApp, uno básico y otro avanzado, con el objetivo de facilitar el uso de las nuevas tecnologías a nuestras y nuestros mayores. También es importante resaltar los talleres de reeducación y prevención de caídas, el taller de diabetes o unas nociones básicas sobre primeros auxilios, entre otros. El objetivo es promover hábitos saludables y de prevención en la salud. En la programación también se han incluido talleres más tradicionales, como las manualidades, talleres de cuentos, actividades deportivas, salidas culturales, pero incluso en estos apartados hemos querido innovar, incluyendo nuevas acciones, como la elaboración de una revista, el intercambio de recetas de cocina y los talleres medioambientales, como son el de huerto ecológico y de reciclaje. Como novedad, este curso se pretende crear también una comisión de socios, en la que involucraremos a personas socias del centro, como foro de participación y decisión de las socias y socios del CIS de los hermanos, y recoger así también sus propuestas, demandas y demandas a nivel de organización del propio centro. El periodo de inscripción se ha abierto en el día de hoy y se cerrará el próximo 15 de diciembre. Para realizar las inscripciones en los cursos y talleres es necesario acudir aquí, al centro de personas mayores de los hermanos y el sorteo de las plazas se realizará el próximo 17 de diciembre en el salón de actos de aquí del CIS, a las 11 y media de la mañana. Y el día 21 de diciembre se publicarán los listados definitivos de cada taller y actividad. En este caso es muy importante resaltar que se tratan de actividades que son gratuitas y que para acceder a ellas es imprescindible que las personas tengan el carnet de socias y socios de aquí del CIS. El listado completo de los cursos y talleres son con los días, los horarios, la duración de los mismos. Están publicados aquí en la entrada del centro de los hermanos, donde además también el personal puede resolver cualquier cuestión, duda que tengan, además de inscribirse en los mismos. Y también todo el listado de los cursos y talleres están en la web municipal www.baracaldo.eus. Y también facilitamos un número de teléfono de aquí del centro, el 94 418 45 00, para cualquier otra cuestión y duda que tengan los socios y socias en cuanto a todas estas actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!